Damas y caballeros, la pesadilla americana, Cody Rose enfrenta a Gunter por el campeonato de Crown Jewel 2024. Este próximo sábado, 2 de noviembre, yes, 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 campeonato exclusivo de Crown Jewel, Cody Rose vs Gunter, Damas y caballeros. Un combate que va a estar muy interesante. Tenemos a Cody Rose, tenemos a Gunter por un lado. Campeonato de Crown Jewel en juego. Esto es lo que los fanáticos queremos ver. Esto es lo que los fanáticos deseamos ver. Queremos ver que todos los caballitos, que todos los gladiadores se rompan y se den duro. Cody Rose, Damas y caballeros, lleva más de 200 días como campeón de la WWE. Como todo el mundo sabe, nuestro Cody Rose ha detronado a Roman Reigns en WrestleMania y desde ahí, Cody Rose no ha perdido ningún combate. Este caballo está a un nivel muy alto. La pesadilla americana, The American Nightmare, Cody Rose, señores, 2 de noviembre en Crown Jewel a la 1 de la tarde. También tenemos, señores, el combate de Seth Rollins vs. Brunson Reed. Y por supuesto, señores, Kevin Owens vs. Randy Orton, confirmado también para Crown Jewel. Nye Jax vs. Liv Morgan por el campeonato femenino de Crown Jewel. Y triple amenaza, confirmado, donde se va a enfrentar Andrade vs. Nuestro querido L.A. Nye vs. Carmelo Hayes por el campeonato de los Estados Unidos, señores. Tenemos esos combates confirmados para Crown Jewel 2024, Damas y caballeros. Esto, sin lugar a duda, va a estar muy interesante en el pay-per-view. Hay muchos rumores también que Brock Lesnar está cerca de regresar. Mucha gente está hablando de que Brock Lesnar está muy, muy cerca de regresar a la WWE. Y si Brock Lesnar regresa ya en los próximos días, la próxima semana, ese hombre que está ahí, Gunter, va a ser responsable de que Lesnar le dé su pelita, su pela a Gunter. Eso es lo que mucha gente ha dicho, que Brock Lesnar va a poner sus ojos arriba de Gunter. Para lo que viene siendo. Y Brock Lesnar va a querer enfrentarse por el campeonato mundial que tiene Gunter ahora mismo, Damas y caballeros. Créeme, Gunter. Créeme, Gunter, que Brock Lesnar viene por ti. Y quiere tu campeonato mundial pesado. Comenta, señores, suscríbete, activa la campana. Señores, el campeonato de Crown Jewel. Let's go. Let's go, let's go. Cody Rose. Gunter. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Triple Egos, Triple Egos. ¿Qué tú has hecho, Triple Ego? ¿Qué hiciste, Triple Ego? ¿Qué hiciste, Triple Ego? Señores, estamos aquí, señores. Triple E, Crown Jewel. 2024. Cody Rose. La pesadilla americana. Cody Rose, que se ha convertido el hombre de la familia Rose. El hombre, Cody Rose, señores, se ha convertido el hombre que vino a representar a la familia Rose. En la WWE. Todo el mundo sabe que Cody terminó su historia en WrestleMania. Y Cody ha estado dominante. Cody no vino a perder, señores. Cody no vino a perder. Cody vino a dominar. Y se han dicho unos otros rumores, hablando ya de Cody Rose. Prende tu like, atle a la campana y comenta abajito. Se ha dicho, señores, que Cody Rose contra Randy Orton pudiera ser lo próximo para WrestleMania 42. Cody Rose versus Randy Orton. ¿Tú te imaginas? Y Brock Lesnar contra Gunter para WrestleMania 41. ¿Eh? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Estaría interesante, estaría interesante. Y como acabamos, señores, de ver el pasado viernes en SmackDown. Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso. Los tres unidos en un ring. Los tres unidos como los tiempos de antes. Jimmy, Jey y Roman. Los que están preparándonos para ser sobrevivientes el 30 de noviembre. El linaje original contra el linaje de Solo Siocoa. Esa es la historia. Nos vamos para ese rumbo. Y mucha gente quiere que pase. Otros no están muy contentos por esa historia. Porque otros piensan que esa historia no tiene sentido. No tiene lógica. So, vamos a ver cómo ellos lo hacen. Porque acaban de reportar también un artículo ahí en WrestleVotes. De que el SmackDown de la semana que entra. Fue pregrabado ya, parte de esta semana. Según reporta WrestleVotes. El SmackDown de la semana que entra ya fue pregrabado. Esta semana. Porque la Dolly va a estar viajando para allá. Para donde va a ser Crown Jewel. Saudi Arabia. Allá donde los árabes. No lo iba a tener que viajar para Arabia Saudita. Y los viajes a Arabia Saudita son muy largos. Son como de 10 horas. Son muy largos. Uno. Dos. Uh. Por poquito. La pesadilla americana. Cuidado. 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 Ay, mamacita. Yo te voy a decir a ti. Cruce camino. Se acabó esto, Gunter. Buena noche. A dormir. A comer coco, Gunter. Uno. Dos. Ay, Dios mío. A comer coco. A comer coco. A comer coco. A comer coco. Oh. Mr. Robinson. Cuidado. Charles Robinson. Cuidado, Charles Robinson. Ay, Dios mío. Lo hizo. Lo hizo. Señores. Señores, señores, señores. El nuevo campeón. De Crown Jewel. Tiene nombre. Tiene cara. La pesadilla americana. Cody Rose. El nuevo campeón. De Crown Jewel. 20, 24. Según dice el 2K. Dios mío. ¿Será posible, señores? Coméntalo abajito. ¿Quién tú quieres ver como el nuevo campeón de Crown Jewel? ¿Será Cody? ¿Será Gunter? Coméntalo en los comentarios. Les leo todos sus opiniones. Yes, sir. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que estoy en la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que estoy en la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países, mandamos estas playeras. Deja tu like, que estoy en la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!